Así lo titulaban, acordeón compañero, sos más que un instrumento, sos el alma de mi cuerpo. Mira vos. Qué grande, eh. Está con nosotros en comunicación telefónica el señor Javier Herrera del conjunto San Martín. Hola Javier, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás Fidel? ¿Cómo estás Edu? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan Javi? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, felicitarte por el nuevo tema. Bueno, muchas gracias. La verdad que estábamos esperando el lanzamiento. Y bueno, eso estaba, digamos, ya establecido por la empresa. Y bueno, ya teníamos el tema hace rato, pero no lo podíamos difundir porque son cuestiones, vamos a decir, contractuales. Pero hoy ya se estrenó. Así es. Contanos un poquito la experiencia del tema. También tiene video y demás. Contanos un poco. Bueno, es un... Si bien nosotros ya grabamos otras veces, vamos a decir, lo que sería un disco tradicional o un CD, ahora como todo va cambiando y va tirando hacia lo que es las plataformas digitales, nos pusimos un contacto con una empresa que se dedica justamente a hacer eso y que está tratando de, vamos a decir, de modernizar o actualizar al género del chamamé en lo que es toda la parte digital, ¿no? Sí. Y como había muchos grupos de colegas que estaban participando, como por ejemplo, ¿no se llama? Andayel, Bocha, Maguare y otros también, por ahí grupos como nosotros que es emergente, digamos. Bueno, salió la oportunidad de empezar a hacer lanzamiento de lo que va a ser un álbum que está compuesto por ocho temas y que primero se va lanzando como sencillo, dos singles, que como decía antes, con los discos viejos tiene un solo tema, como una cuestión también hasta de promoción. Y el tema lo teníamos hecho, lo aprovechamos la oportunidad en esta etapa de que no había mucha actividad para hacer otras cosas, entonces aprovechamos el tiempo para eso y también estamos haciendo, hoy terminamos de grabar un video, el videoclip que la empresa lo va a estar también difumbiendo cuando esté todo compaginado. Muy bien, ¿y la letra la hiciste vos? Y te ayudó Beto, tengo entendido, ¿no? Sí, la letra es, bueno, lo que he escrito hace un tiempo y ahora la oportunidad de poder grabar en su momento, mi papá me dijo, eso tiene que grabarlo alguna vez, le di la letra a Beto y Beto le puso todo lo que es la melodía y cómo iría la parte del canto y después le puse la introducción instrumental y ahí quedó como estaba el tema. Genial, bueno, lo encontramos en todas las plataformas digitales, ¿no? Sí, en todas las plataformas, si vos me preguntás cuáles son, yo no sé cuáles son todas las plataformas. Ahí vemos Spotify. Spotify dice que está y dice también que cuando esté el video también está en la plataforma Bebo, que es la plataforma de los videos. La verdad que, como te dije, es la empresa con la cual nos contactamos. Nosotros lo grabamos acá en esquina con Javier Picasso, que le paso aprovecho para saludarle y recomendarlo, porque la verdad que anda muy bien para grabar, por el tema este de no poder viajar. Habitualmente lo hacemos en corriente, pero lo hicimos con él acá y la verdad que es muy bien. Mandamos la empresa y la empresa que se dedica a hacer todo lo que es la difusión. Y entre, como te digo, está en todas las plataformas que hay algunas que yo todavía no las conozco, pero sé que... A ver, te las leo. Todos están manejando así. Apple Music, en inglés es más malo que... iTunes Store, Deezer Music, Spotify. Y está el link ahí, donde hay un pequeño video. Cuando hablás de lanzamiento, ¿hay una hora en especial o ahora ya la podemos... Sí, ya se puede, porque creo que está disponible desde hoy a las cero horas, estuvo disponible. Sí, ya lo escuché, pero bueno, no sabías si estabas haciendo mal o estabas mal. No, no, estaba bien. Todo cuenta, porque bueno, desde todo también compartiéndonos de ayuda, porque por supuesto como todas, tener más reproducciones, genera también más ingresos para nosotros y para la empresa, ¿no? Porque el contrato es justamente en eso uno comparte las regalías de la difusión de lo que es digital. Ellos se encargan de toda la parte de hacerlo circular el tema. Y bueno, ahí está el secreto de todo también, más allá de la parte, obviamente, artística, que es lo más importante, pero la económica también sigue... Obviamente, es lo más importante. Es lo más importante. Javier, a ver si podemos, esperamos un segundo ahí. Hacemos un clic ahí, chicos, en el... Si se puede, a ver, un segundo. Sos el alma de mi cuerpo. Uy, se cortó. Estaba tan lindo. Ah, es un avance, ¿no? Para qué, para qué. Yo decía hasta la mitad y después seguíamos hablando con Javier. Pero bueno, ahí está Javier, estamos... Espectacular. Así que, de corazón, felicidades, felicitaciones a todos, a todas las personas que participaron en esto y creo que, bueno, como quinenses estamos... Orgullosos. Orgullosos. Vamos a difundirlo, vamos a difundirlo. Muchas gracias. Y bueno, pedí también que está el espacio para agradecer que estuvimos grabando con Santiago Schweitzer, con Santi, y también con los chicos del ballet del taller La Calandra y de la profesora Mariana Cajo, que hoy estuvimos grabando. Y a todos que se animen, que se animen a hacer cosas, que se animen a grabar, que se animen a buscar, a averiguar, que no... Uno tiene que inventarse un poco los objetivos y uno se queda esperando. Es difícil que se den las oportunidades, pero cuando uno se mueve se pueden hacer cosas lindas. Así que le quería dejar ese mensaje para todos los que están en todas las cosas, pero en este caso la música, ¿no? Exactamente. Bueno, Javier, muchísimas gracias y felicitaciones por este nuevo proyecto. Un abrazo grande.